Hola, 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 sean bienvenidos una vez más a mi canal Chicos, chicas, el día de hoy les traigo un nuevo episodio de nuestra nueva serie Bueno, nueva más o menos porque ya van como tres episodios, pero bueno Ah, poco sí, mami Un nuevo episodio de nuestra serie de Ugly 2 Beauty Challenge Esta serie en la que agarramos sims con mala fortuna, mala suerte Que pues Diosito no los quiso Y les damos una bendición, los tuneamos pues Oh no Entonces, eso es lo que se hace en mi consultorio de Raulito Alemán Ya ven que yo soy cirujano profesional, certificado de todo el rollo en operar sims Ella es una paciente, la que tenemos aquí es una paciente Que pues ya está feliz y todo el rollo, ya te puedes ir, amiga Pero véanla nomás que bella quedó, divina Pero bueno, hay que ir a la lista de espera de sims a ver que más sims en desgracia podemos ayudar Esta sims está creada por Kalia-Sisters Muchas gracias Kalia por crear a mi nueva paciente Bien chicos, ya ha llegado Kalia-Caroline Le llamé y de que ya dijo Ya estoy aquí afuera Como ya sabemos su nombre es Kalia-Perrin Está en edad adulta, si no estoy mal Y su aspiración es encontrar al alma gemela Y sus rasgos son romántica, irascible y guasona Ok, entonces va a ser un poco complicado encontrar un outfit o un look asociado a sus rasgos O sea, no va a ser fácil, pero pues vamos a intentarlo Primero, primero que nada hay que hacerle la cirugía estética, o sea la cirugía física Y después nos pasamos al lado del look de que pues de que su outfit, su ofni y todo el rollo, ok Bien chicos, ya Kalia-Caroline se ha preparado, está lista Este ya se desvistió y todo el rollo para poder ser operada Lo que estoy alcanzando a ver así a primera vista Es que su cuerpo está bastante marcada Pero hay que acomodárselo de forma de que esté un poco más proporcionada pues Entonces ya saben que el cuerpo va después Primero hay que enfocarnos en la carita tan preciosa que tiene Mira qué bonita, qué carita tan chiquita tienes, qué cara tan chiquita tienes Empecemos O sea, no sé por dónde empezar, honestamente ¿Qué tal si empezamos por las orejas? Porque es que no sé, o sea Podemos ver que su cráneo es cuadrado Entonces ajá, ay Dios mío, santo ¿Qué es eso? Vamos a arreglar Ay, ay, ay Ay, qué, ay Dios mío, qué difícil Ay, Dios mío A ver, cómo arreglo yo esto Ya, ya quedó O sea, no está tan complicado como pueden ver Pero igual está como muy, muy raro este pex Ok, no está siendo tan complicado pero Yo cómo hago esto Son muchas cosas, no sé ni siquiera por dónde empezar A ver, qué tal si hacemos el modo detallado para acomodarle todo Es que no sé cómo No sé cómo No, mentira Yo sí sé Yo sé todo Dale Sí se puede No hay problema Solamente que no sé cómo Cómo darle la boca Tal vez Ay, ¿qué es eso? Somos la guerrera de Cristo O sea, es que mi pregunta es ¿Por qué tiene? ¿Por qué tiene? ¿Por qué tiene? ¿Por qué tiene los labios tan así? Ay, con un rea no sé por dónde No sé qué pica Ya piqué todo y no encuentro Ay, no No Santa madre de Dios Ya se ve más humana Pero no entiendo cómo yo acomodo esta parte del cráneo Una eternidad más tarde Chicos, creo que ya está quedando Caroline O sea, es que ustedes lo ven editado Pero no, está siendo más complicado de lo previsto Sí, chicos, ya está Ya no me pidan más, ya Hasta aquí llegué yo Hasta aquí llegué yo Excelente Voy a llorar Ella tiene Ella nació con una condición Entonces sus ojos pues son morados Ella no está siendo fantoche Simplemente que ella Ay, ¿tienes pestañas? Ahora hay que hacerle implante de ceja A ver, ¿cómo que no? Bien, ya pasando al fin A la mejor A la mejor Parte de estos retos Que son los detalles de piel Porque ya saben que sin detalles de piel Fallezco Ay, babosa Me asustas, burra Caroline, Caroline, Caroline Este me gusta Este me gusta O sea, está smooth igual Pero también le cambia todo el cuerpo Así que este me agrada Mentira Viene elegir el cabello Entonces ustedes ya se lo saben Mientras ustedes disfrutan Como bailan personas en el video Y así pues yo escojo Pues un cabello que le quede No, entonces nos vemos Y bien chicos Ya son maestros Ya me cansé Pero bueno Ya la encontré Entonces Este me encantó Le puse uno corto Le quería poner uno largo Pero pues no la encontré Y dije Y pues lloré mucho Tuve una crisis existencial Dije No sirvo para nada Pero pues ya la encontré Diez segundos más tarde Las pestañas en una tonalidad En una longitud Me gustan Esta es la segunda opción Slay Me gustaría ponerle un arete Pero no largo Sino corto Mentira, no No, si me gustó No largo No voy a poner este largo En un color morado Para que haga juego Con sus ojos morados Ay, que guapa Me encanta Caroline Caroline, te amo Bien, ahora toca maquillarla Pero como la maquillo No sé si ponerle maquillaje suave O un maquillaje fuerte I don't know Bien chicos Pues ya le puse La sombra de ojos Y el delineador Y honestamente No se ve mal Y siento que va con los rasgos De que es romántica Irascible Y guasona Así que Supongo que no se ve mal Entonces ya saben En la zona de aquí De la cara Me gusta mucho Ponerle a las sims Este En especial Así para que se vean Como que más cute Y para que les dé Como un plus Y al final Unos labios Me gustaría ponerle De estos Bueno si Esta está padre Pero tengo que bajarle La intensidad Porque si se dan cuenta Se ve súper falso Pero bueno Que se puede hacer Genial Me encanta Chicos Creo que ya Me enamoré De Coraline Bueno Supongo que por la parte De la cara Ya estamos Entonces Hay 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 que reproporcionar Su cuerpo Porque O sea O sea Ajá O sea Ajá Bien chicos Ya se lo Reproporcioné Creo que Lo se lo dejé Bastante Como pues Ajá Como ya quería ¿No? Entonces creo que Hice un buen trabajo Y bien chicos Ya para casi Acabar Lo que queda Es Pues ponerle Su cambio de look Recuerden que Ella es romántica Irascible Y guasona Entonces déjenme ver ¿Qué puedo hacer Con esas características Y transformarlas En un look? All right Esta camisa me gusta O sea Esta camisa corta Me gusta Porque siento que Va como que O sea Va con el estilo De ser romántica Guasona E irascible Supongo O sea Me da vibes Cállate Babosa Me hartas O sea En la parte de abajo Debe llevar Algo ¿A poco sí Teline? ¿A poco sí? No sé Que vaya con el estilo Pues Nada más Déjenme Doy como una rebuscada En todo mi CC A ver A ver si encuentro Algo que me agrade 10 segundos más tarde Chicos Este me encanta El overol Le quedó divino Yes Girl Yes Bitch Work Ok chicos Creo que pues Caroline Ya le puse Ya quedó La parte de abajo Y la parte de arriba Le puse este overol Blanco Bueno blanco No sé si dejárselo blanco Tal vez uno De este tono Este tono me gusta Entonces ahí está Chicos ya Ahí está Caroline Con su camisa Le puse una camisa corta Pero encima Le puse un overol Que honestamente Se le ve excelente Entonces Es lo que le voy a dejar Y ya para casi finalizar Hay que ponerle Los zapatos Porque pues No puedes ir descalza Por la vida Caroline De verdad No puedes ir descalza Por la vida Hay que ponerse zapatitos Estos me gustan Ajá Porque los demás Son como más tacón Entonces Estos me gustan demasiado Pero supongo Que en una tonalidad gris Tal vez Ok Mejor se los voy a dejar En color gris Porque me gustan más Y creo que Esta cosa blanca Que tiene aquí chicos O sea Esto de aquí Asemeja calcetines Entonces no va a ser necesario De ponerle calcetines Entonces creo que Ya estamos Agua Y para casi Ya sé que les llevo diciendo Como 40 horas De que ya casi Para finalizar Pero de verdad Esto ya es para finalizar Es ponerle Unas uñas Unas uñas Moradas Obviamente Para que hagan Juego con sus hojas Morados Y estas me gustan demasiado Ya con estas Ya Con estas 10 segundos más tarde Y chicos Supongo Que ya Quedó Caroline Karin Ya está Ya 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 Pues comentarios Ya la acabamos chicos O sea Caroline Quedó preciosísima As always O sea Hice un trabajo Excepcional As always Una paciente Súper difícil Caroline Y de verdad Espero te guste Porque si no te gusta Pues no sé Con quién vas a ir a parar Chica Porque de verdad No sé Fuiste muy difícil Y bien chicos Ella Es Caroline Veanla bien Veanla bien Antes de entrar A quirófano Antes de todo El mere Que le metí Antes de que todo El rebrujadero Que le hice Una mujer Pues tranquila Así Bonita Pero pues Ella quería cambiar ¿No? O sea Ajá Pues como todo mundo Entonces Ella es Caroline Antes Y ella es Caroline Pos quirófano Oh my god Veanla Que preciosura De mujer O sea Veanla O sea De verdad Veanla Recuerden que ella Está soltera Le pueden llamar Al 1-1-2-2-3-3 Quien esté interesado O interesado Pues ahí puede marcar Y espero de verdad Les haya gustado Demasiado La cirugía de hoy Porque si no les gustó Después lloramos Caroline y yo Y pues no me quieren ver llorar Nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse De dejar like Y compartir Y tampoco de activar La campanita de notificaciones Para que cada que yo suba Un nuevo video YouTube se los haga Notificar más fácilmente Yo soy Raúl Ella es Caroline Y nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.